Gracias a todos los que hoy podamos para el santo escuchar, sea la primera de nuestras oraciones. Le damos un amor y un amor de aquí, Señor, por el que nos bendiga y lo que tenemos, Señor, que podamos recibir con nuestro hermano de Cristo. Gracias a todos los que nos bendiga. Amén. 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 ¿Ser de América del Sur y del Mundo un fantasma no? ¿Cómo evangelizar el mundo en América del Sur? Tienes que ir muy rápido. Según el libro de Apocalipsis, llegará el momento en que el Evangelio será predicado en todo el mundo después de tres años y medio. Durante tres años y medio. ¿Cómo en todo el mundo? ¿Cómo se puede difundir el Evangelio a todo el mundo? ¿Cómo se puede difundir el Evangelio? ¿Cómo se puede difundir el Evangelio a todo el mundo? Los pastores están ocupados con el ministerio de su iglesia, entonces, ¿cómo pueden predicar el evangelio a todo el mundo en tres años y medio? Los pastores están ocupados con el ministerio de su iglesia. El cronograma para la evangelización mundial vendrá dentro de los tres años y medio de las palabras de Apocalipsis 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y vive el templo de Dios y el altar y a los que adoran a él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los vestidos, y ellos los pastores están ocupados con el ministerio de su iglesia. ¿Mil? 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 ¿Ocero? 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 ¿Ocero. ¿Ocero? Ahora la población movida. La población mundial ahora es de siete mil cuatrocientos millones. La población mundial ahora es de siete mil cuatrocientos millones. La población mundial. 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 16. ¿Ok? ¿Qué? 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 Incluso después de mil años, no pueden sonar. ¿Qué? Incluso después de dos mil años, el Evangelio no se puede predicar a esta población. Dos mil años. Y tres mil años, el Evangelio no se puede predicar a esta población. Incluso después de este milenio, el Evangelio no se puede predicar completamente a estas personas. Pero la Biblia habla de tres años y medio. Pero puede ser posible. Este es el plan de Dios. No todas las setenta y fe. Yes, ok. Todos. ¿Por qué? Ok. Entendido. letra un prejuveno Para llevar el Evangelio hasta los confines de la Tierra, solo necesitamos encontrar a todas las personas que Dios ha escogido entre estas muchas personas. Estoy intentando. Estoy asumiendo este desafío en este momento. Es imposible, pero Dios puede hacerlo. Hay 144,000 en el libro de Apocalipsis. 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 Sobrecha. Apocalipsis. Yo vi el número de los sellados, ciento cuarenta y cuatro mil sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Dios, verso 10. Ananime, y un matrimonio. Hombre de Dios es, aquellos que han sido sellados por Dios. ¿Verdad? 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 Sí, usted es. Sí. ¿Verdad? 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 Y, cuatro mil sellados. ¿Verdad? Si estas personas se encuentran. ¿Verdad? 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 Amén. Amén. ¿Verdad? Sí, los cuatro mil. ¿Verdad? Eso le cansa a Dios. ¿Verdad? ¿Verdad? Uy, los dos mil. ¿Verdad? Encuentro. ¿Verdad? Muy bien. Nueve. 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 ¿Verdad? vestido de ropa blanca y con palmas y las manos. Y Peter P.E. Hijo después de esto. Merge una multitud incontable. ¿Puedo ver? ¿Ok? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Una gran multitud. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿ shapesаются? Puedo ver? ¿Puedo ver? La estrategia de Dios es muy simple. Son bienvenidos en todo el mundo. Entonces, la evangelización mundial puede lograrse de manera sencilla. Si que estoy preparando esto ahora. No importa si lo crees o no. La obra de Dios se hará. No importa si lo crees o no. No importa si lo crees o no. Escucha el mensaje ahora. Escuche que ahora es ahora. Escucha el mensaje ahora y vea si es posible. Escucha el mensaje ahora y vea si. Escucha el mensaje ahora y vea si lo crees o no. Preso digo esto para ir junto con vosotros al último gran mandamiento de Cristo. Escucha el mensaje ahora y vea si lo crees. ¿Cuántas ciudades hay? ¿Cuántas ciudades hay? ¿Estamos? 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 ¿Cuatro estados? ¿Alguien? Si, cuentas 40 años. ¿E para siempre? ¿Estamos cap encouragementos? también está el presidente también está aquí la próxima vez que venga por favor escucha mi petición no es necesario reunir a mucha gente no 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 Seleccione 100,003 pastores que puedan tener un impacto. Seleccione 100,003 pastores que puedan tener un impacto. Seleccione 100,003 pastores que puedan tener un impacto. He estado aquí por 17 días. Piense en ello como ministrando con el pastor. Mariana, ¿ok? Luego otra vez, dos veces al día. Vosotros, ¿ok? 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 Solo necesita invitar a dos o tres pastores que puedan ser incluyentes. Un montón de tiempo. No tienes que gastar mucho tiempo. No tienes que gastar mucho tiempo. ¿Verdad? 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 que no se quita el esfuerzo y que no se quita el esfuerzo en lugar de tener tantas personas porque no estamos en sociedad personas claves por cada estado y por lo que lleguen esas personas claves a un sueño a hacerle a una mano específica pero mano limpia un día dos dos por día dos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Solo dos equipos por día. Gracias. 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 Todos los pastores que escucharon la gran comisión de Cristo comenzaron juntos nuestro movimiento de discipulado. Gracias. 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 ¿No? ¿No? Restaurar este movimiento de discipulado de Cristo es el plan y el calendario de Cristo para prepararse para el fin. Hasta ahora, todos los movimientos de iglesia serán simplemente movimientos de avivamiento de iglesias. Ahora, no es un movimiento de avivamiento de iglesias, sino un camino que cumple el último gran mandamiento de Cristo. He estado allí durante cuatro años. Él vino a Sudamérica para hacer ministerio por cuatro años. Más de 170,000 personas deben haber saltado a nuestro movimiento del Evangelio. No todos en general, pero ciento cuarenta y cuatro mil discípulos deben encontrarlo. Luego dije dos. Luego dije después de esto. Siete. Viendo el Ruggero. y pueblos y lenguas que estaban quedando del trono en la presencia del portero vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. ¿Cuánto esta persona es? Ahora que estos chicos están listos. Esto significa cuando los discípulos estén listos. ¿Cuánto esta persona es? No hay manera, pero se hace posible si se lleva a cabo el entrenamiento de discipulado que Cristo mandó. Amén. Solo abriendo los ojos a esto podemos seguir y cumplir los mandatos de Cristo. Amén. Preparar a este trabajador no es algo que mucha gente haga. Amén. 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 Entonces, si entra en el programa la voz de Cristo y la energía del pastor, cobra. Entonces, cuando entra la voz de Cristo y la energía del pastor, todo el programa cobra bien. Estoy haciendo un punto muy importante en este momento. Ahora, mandamos la última letra. Debemos mantener de vida. Debemos defender la última gran comisión. Debemos levantarnos. Debemos levantarnos como tales discípulos que llevan a cabo la última gran comisión del cristiano. No todos ustedes pueden hacer eso. Te pregunto al pastor. Encuentre algunos pastores incluyentes en su área que puedan escucharlos. Tienes que planear un viaje misionero conmigo. Amén. 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 Entonces encontrará 144.000 discípulos. Tendrás que dar un paso adelante en un nuevo desafío para salvar el mundo conmigo. Tendrás que dar un paso adelante en un nuevo desafío para salvar el mundo conmigo. ¿Por qué vienes aquí? 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 Realmente no me importa si no soy un discípulo. Donde quiera que haya un discípulo, aunque haya uno, irá a todos ellos. ¿Por qué vienes aquí? 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 Piense en esto como el cumplimiento del último mandato de Cristo y discúntalo en detalle. Escriba los nombres de cada ciudad y averigué quien está en esa ciudad. El mandato de Cristo es ir. Ok. Iglesia, nuestra iglesia no se trata de uno. Mi iglesia, nuestra iglesia, este no es el mandato de Cristo. Mi iglesia, de hecho, lo ha hecho un par de veces. Por eso ha sido a todas las personas. Este no es el mandato de Cristo. 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 Si este nombre no se cumple, será imposible llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Este no es el mandato de Cristo. Si esto no funciona, simplemente. Los laicos y los pastores deben tener una opinión diferente. Que queremos que sepan el mandato a los justos y sus cursos sobre el color hombre. Miten los libros y sufrimos de Cristo. Escribido al Nicolás María. andeo proyecto a los contes de Cristo. Yesterday andeo en el Después de su orden del mundo, y miramos que el Señor más o menos la pena. Hay todo el día de ti. En vuestros, siempre están escuchando elidad de Cristo.. Esto necesita un corazón interior de Cristo. No, 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 no. Pablo y Verdadé eran pastores principales de la iglesia de Antioquía. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo envió al pastor principal como misionero. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. Solo aquellos que recibirán el mandato de Cristo necesitan sentarse. Un pie está equivocado. Muy bien. Ok. 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 Hoy os he reunido a todos vosotros para pediros esto. Amén. Ok. 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 ¿Qué significa eso? Siento que mi corazón estallará mientras te miro. No veo. Faltan algunos cristianos. Algunos cristianos entre vosotros. Obsesión. ¿Entendió? ¿Entendió? ¿No es amor? ¿No es amor? ¿No es amor? ¿El mandato de Cristo? ¿Debe tocar el mandato de Cristo en tu corazón? ¡Amén! ¡Sí! Bien, esto está en... Esto se practica como discípulo. La práctica de esto es el fruto de la elección adecuada. La práctica de esto es el fruto de la elección adecuada. La práctica de esto es el fruto de la elección adecuada. La práctica de esto es el fruto de la elección adecuada. La práctica de esto es el fruto de la elección adecuada. La práctica de esto es el fruto de la elección adecuada. La práctica de esto es el fruto de la elección adecuada. La práctica de esto es el fruto de la elección adecuada. El fruto de la elección adecuada.